Elaine Blondot, la chica que en 2007 fue bautizada como la niña más guapa del mundo tras triunfar como modelo infantil, ya tiene 20 años. La joven francesa, que es hija del exfutbolista Patrick Blondot, Martíguez, Mónaco, Seville Wednesday, Girondins de Burdeos, Olympique de Marsella, Watford y US Cretel, y de la diseñadora de moda Veronica Loubry, cuenta con 4,6 millones de seguidores en sus redes sociales. Ver esta publicación en Instagram Tílein Blondot desvela sus problemas de salud, operación de urgencia por un peligroso quiste de ovario Recientemente Tílein Blondot ha querido compartir con sus seguidores los problemas de salud que la han obligado a pasar por el quirófano. Ver esta publicación en Instagram no estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. 3 meses después, mi barriga comenzó a dolerme de nuevo y al principio todos pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visitado más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo, no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza, relata Tílein Blondot sobre sus problemas de salud. Hace cuatro días fui a urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía soportarlo más, y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un quiste y tendría que hacerme un chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto tuve esta cita con un médico increíble, o Kadoj, quien vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que estaba tocando mi ovario por lo que me envió a hacerme pruebas y una hora después el doctor me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia, contó la joven modelo sobre la operación de urgencia a la que tuvo que someterse por un peligroso quiste de ovario. Ver esta publicación en Instagram hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Feliz de que nunca me he rendido, reflexionó Tílein Blondó. Tras la operación Tílein Blondó reconoce que de esta experiencia he aprendido que cuando te duele el cuerpo, no lo dejes pasar y ocúpate de él, debes ver a diferentes médicos hasta que algunos de ellos encuentren el problema y lo sanen. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante. Tílein Blondó fue nombrada en 2018 uno de los 100 rostros más atractivos. Tílein Blondó, que en 2018 fue nombrada por TC Candler como uno de los 100 rostros más atractivos, escribió en Instagram que el médico que la diagnosticó bien literalmente me salvó la vida.